Vuelve el Bafisi, el Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires, vuelve a su lugar de origen el centro de Buenos Aires. Salas en torno al obelisco, el Lorca, la Sala Lugones, el Complejo General San Martín, la Sala de la Alianza Francesa, el Gomón por supuesto, y la posibilidad de verlo en todo el país a través de la plataforma Vivamos Cultura. Hay mucho y muy buen cine argentino, muchos cortometrajes, cine de todo el mundo. Recomendación especial, Prisioneros de la Tierra, la película de Sofici, en una copia hermosa recuperada por el Museo del Cine que ya se vio en 2018 en el Festival de Mar del Plata. Realmente es mucho lo que hay para ver, es mucho lo que hay para vivir en nuestro querido Bafisi en su edición número 23. Así que la recomendación de la Autopista del Sur de esta semana es disfrutar el Bafisi. Gracias por ver el video.